por primera vez en esta noche la narración de don jose bejarán ese soy yo muchas gracias manuel un patazo que pasa por encima del antesalista el disparo a primera más bien tiro pero sabía que no iba a tener suerte con el disparo al inicial así es que hay hit van reservas para que corra las águilas recibieron 0 en la parte de arriba chequeando el swing sacó un rolling va el primer avance llegó seis le ganó la carrera marco luciano trató de aguantar le salió un rolling cito que pasó el pitcher tiene muchos dobles juegos por ahí hay que esperar sí señor el batazo por primera no puede el inicialista doblando de segunda para tercera va marco luciano el ray fielder cortó la bola viene el disparo al cuadro vamos a esperar lo que le da el anotador oficial al batazo parecía dominable efectivamente le están dando error a andretti cordero en la primera base 2 y 2 ahí está el picheo por el medio tan bonita que iba y no le dijo nada ni siquiera un piropito ese bárbaro hasta cuando llegará esa racha victoriosa del equipo arrancó el hombre para segunda rompiente bajista se queda entre primera y segunda buscando que se desprenda para la goma el hombre se desprendió ahora el disparo ante la goma esperaron al corredor barco luciano y era lo que tenía que hacer en segunda encarnación en primera cordero muñoz está bateando el lanzamiento rolling por tercera bueno para dos a segunda uno a primera sí señor rápida doble matanza 543 explicables en la materia y comprometen su responsabilidad civil y penal línea fuerte por el medio del terreno la bola pica buena ya la cortó el center fielder devolviendo al cuadro hay hitman reserva preparado germán el lanzamiento le tira mete un batazo de fly alto sin mucha distancia viene el leff y en el center viene el center la capturó el disparo rápido al cuadro le interceptó el piche en el tiro a tercera en la tercera base tratando de retornar junior lake a usted tercera base vamos a ver de la tercera base manuel vamos a ver la repetición de la jugada y está el fly viene el tiro la intercepta el piche el paso a tercera juniors retornando el antesalista lo toca y están esperando a ver si van a revisar la jugada cosa que parece improbable el árbitro dice que no de grandes adelantado ligeramente el tercer avance batazo entre raíz en terfile buscando la bola rápidamente el center no le llega al primer baú la cortó eric mejía devolviendo al cuadro hay hitman reserva para que se vaya robo ramón torres el lanzamiento batazo entre tercera edición a la izquierda va el tercer avance cogió no hay tiro a segunda el tiro a primera 6 en la primera base nadie entró a cubrir la intermedia el señor esto estaba por la derecha buscando la bola es una buena atrapa en segunda torres en primera tabares orlando calixte es el bateador brugal celebremos con orgullo cada jugada junto a brugal batazo entre leff y centerfield profundo va buscando la bola atrás mejía no puede la bola pica se internó entre dos viene una viene la otra rumbo a segunda calixte y está llegando a segunda con doble remolcador van reservas las águilas se están ganando dos por cero 12 strike dos bolas list preparado el lanzamiento ronin que pasa el pitcher va rápidamente el tercera base y se va a guardar la pelota se llenan las bases para el equipo de las águilas aquí hay infil hit tras dos tercios en las cuales ha permitido par de imparables lo golpeó lo golpeó y viene en carrera desde la tercera base orlando calixte con la tercera para el equipo de las águilas donny hart batazo sobre la cabeza del campo corto la pelota se fue de hit al center allá cortó el patrullero central devolvió al cuadro hay hit ahí está donny hart preparado despegando los corredores strike tirándole al tercero se ponchó ahora a la hora buena y cayó el segundo out de la entrada montero bateando benoit chequeó para segunda el lanzamiento batea ronin que la izquierda del campo corto allá bala cogió pasó al segunda base alta en segunda buena jugada del campo corto ramón torres así es que terminó la entrada con esa excelente jugada lleva de 1-1 con una transferencia preparado otra vez el pitcher ahí va un batazo de fly alto atrás el center sigue atrás sigue atrás está mirando para arriba la pelota chocó contra la pared y está llegando a la segunda base llena que carnación indiscutiblemente que los días de rebote altísimo espera la pelota el inicialista la esperó mucho pero estaba cerca de la almohadilla tocó finalmente al corredor y es el tercer out del in final para la tercera el corredor de primera y llegó hasta la tercera y esther álvarez sencillo para ramón torres su segundo hit del partido 5 minutos cuarto lanzamiento malo transferencia para eric mejía quien va para la primera ya que se internaba en el jardín central pero se convirtió en otra bueno le dio bien a la pelota amigos por el jardín central buscando la pelota el jardinero la bola contra la pared allá corta finalmente jardinero central mejía llegó a la tercera lo mandaron para la goma viene volando oh mi dios y anotó en carrera desde la primera base eric mejía hay doble empujador para el euris montero de la primera para las estrellas 3 por 1 es del juego ahora que tiene el conjunto de las estrellas este año se fue el hombre para la tercera el disparo va a la tercera safe en tercera sorpresivo robo de base aquí del euris montero coloca un corredor en la tercera con solamente una luciano que también vio acción esta noche y núñez ahí hay tres abanica el picheo que aparecía abajo y adentro picheo rompiente ponchado aquí reiner núñez abanica y esponchado junior lake es el tercer autelín en tercera donde no se veía muy bien esa es la verdad bueno el batazo de rebote alto que perdió el torpedero tena siguió para la segunda base calixte y llegó hasta la segunda base le daba dura la bola ese no es un cuerpo de picheo no se fue el hombre de segunda para tercera lleva el disparo safe en la tercera base jugando adentro ahora el cuadro de las estrellas fuerte el batazo entre tercera y show la bola de hit hacia el jardín de la izquierda trotando anota en carrera desde la tercera base calixte sencillo empujador para gerar encarnación saca el artista que hay en ti van reservas el banco de todos los dominicanos donde acumulas puntos al utilizar tus tarjetas de crédito y debito van reservas bueno sencillo al centro el disparo al plato la bola vio en el bautículo siguió para la segunda el bateador corredor y llegó hasta la segunda sencillo empujador para eliezer álvarez de la quinta carrera para las águilas los orígenes power plant empresa eléctrica que da energía y progreso al país del grupo miguel ferris y compañía la línea de ginta al bosque izquierdo allá corta junior lane el disparo a segunda y ahora se convierte en carrera el bateador corredor anterior sencillo empujador para muñoz la sexta de las águilas seis por una está el juego ahora bueno no es amber está reiner que está bateando el hombre que entró a batear en lugar de esta parte de venta de batazo por tercero una buena tapada delante salista lo pone fuera la primera buena jugada de calixte que tiene unas excelentes manos no con aire ese futuro seguro auto armado tú de la colonial tu seguro de auto fácil en cinco minutos ponchado leiva es el segundo out del noveno esta es la caja de bateo presidente un grande como tu presidente grande bien fría al batazo por el short ahí está el torpedero forzado en segunda al de primera y se acabó el juego amigos victoria para las águilas seis carreras por una seis carreras por una le ganaron las águilas a las estrellas las 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 charm